La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV Con la conducción de Vivi Landó Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. El tema del programa de hoy, atención, ¿cómo llegar 10 puntos al verano? Con la licenciada Lorena Benítez, nutricionista. Y vos dirás, bueno, ¿qué más me vas a explicar? Sabemos lo que hay que hacer. Tenemos que bajar de peso, fortalecer, estar bien. Bueno, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Mira lo que dice esta placa. La estación calurosa aprieta y las personas quieren bajar de peso de manera rápida para lucir un cuerpo esbelto. En ese emprendimiento buscan, ¿qué? Dietas rápidas. Y ponen en práctica mitos sobre cómo adelgazar, desatendiendo las recomendaciones de los especialistas. La clave es ser reflexivos y tener en cuenta que recurrir a dietas mágicas puede tener un resultado favorable a corto o a mediano plazo, pero después pueden generar un perjuicio para la salud. Y justamente ese es el tema que vamos a hablar hoy con nuestra invitada. Queremos bajar de peso, queremos bajar lo más rápido posible, pero con salud. Queremos bajar lo más rápido posible, pero que quede ese descenso de peso, no que sea una cosa de bajar de peso a toda velocidad y después dejas y a los 15 días o un mes engorras el triple. Bueno, el secreto para tener ese cuerpo, que nos miremos al espejo y ese reflejo nos guste, eso vamos a aprender hoy en el programa. En instantes nada más con Lorena Benítez, licenciada nutricionista. Pero ahora al inicio del programa siempre hacemos algo, que si vos ves el programa ya sabes. Y si por primera vez lo estás viendo, bienvenido, porque hacemos un ejercicio, un ejercicio que nos pone de buen humor, un ejercicio que nos pone bien. Él es el ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, porque siempre tenemos algo por lo cual agradecer. Aunque parezca que no, estemos muy pendientes de todo lo negativo que tenemos, de lo que carecemos, de lo que nos falta, de la parte negativa que todos tenemos. Bueno, aunque parezca que no tenemos nada para agradecer, tenemos mucho por lo cual agradecer. Hacemos la prueba. Ahora te pido que pienses en tres cosas que tengas en tu vida, tres cosas que no querés perder, que no querés que desaparezcan de tu vida, tres cosas. Ahora te pido que pienses en una situación que estás viviendo y que estés contento, contenta, que te guste, una situación que no quieras que termine o que desaparezca de tu vida. Y ahora te pido que pienses en las personas que forman parte de tu día a día, de tu vida. ¿Qué personas no querés que desaparezcan? ¿Qué personas no querés que salgan de tu vida? Bueno, eso que pensaste es lo que te importa, es lo que tiene valor para vos y es lo que tenés hoy. Entonces, ¿qué te parece? ¿Te parece buena noticia, una buena idea poder agradecer por lo que tenés? Ese es el ejercicio de la gratitud. Así de fácil. Pensar en todo lo que tenés y querés que siga y te gusta agradecer. El agradecimiento es un imán, es el primer paso a la felicidad, a la prosperidad, nos hace bien. Y luego por eso comenzamos el programa agradeciendo. Agradeciéndole a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos. Agradecemos por el trabajo, agradecemos por los compañeros de trabajo. Yo agradezco el poder hacer este programa y poder comunicarme contigo. Y agradezco inmensamente que estés viéndonos, porque este programa está hecho para vos. Bienvenido. Esto es El Doctor en Casa. Estamos ya con nuestra invitada. Ella es la licenciada Lorena Benítez, nutricionista, amiga de la casa. ¿Qué tal? Lorena, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, gracias, Vivi. Aquí ya estamos a full preparándonos para el verano. Así mismo. Bueno, la idea es cómo llegar 10 puntos al verano y no sucumbir en el intento, ¿verdad? Para realmente llegar bien, porque muchas veces tenemos muy buenas intenciones. Comenzamos con todas las pilas y después por el camino degeneramos. Y después, bueno, Brena, ¿qué tanto? ¿Qué esto? Y después llega el verano. ¿Por qué el verano? Porque es la estación que, bueno, se muestra más piel, por decirlo de alguna manera, por el calor y por el tipo de ropa, ¿verdad? Así mismo. Es la estación donde estamos más expuestos. Y también es la estación en donde más actividades uno tiene. Entonces, es como que llega el verano y tu objetivo es la colación, el casamiento, 15 años, las fiestas, tus vacaciones, tu viaje, quieres lucir bien. Y estamos recurriendo a cosas milagrosas buscando un resultado inmediato, ¿verdad? Y lo que más cuesta, como decís, es perdurar en el tiempo porque la gente quiere inmediato el resultado, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, nada es inmediato porque tampoco es inmediato. Vos comés, te comés un plato de pasta, es que inmediato, pum, te sale la panza. O sea, eso tiene un tiempo porque seguís comiendo y seguís no haciendo, o sea, todo lo que costó, el tiempo que costó el engorde, bueno, también va a tener su tiempo relativamente similar para volver a estar a tener ese cuerpo que querés, ¿verdad? Claro, y nosotros los profesionales de la salud lo que buscamos hoy en día es sacar la palabra dieta de la cabeza de la gente, ¿verdad? No es voy a hacer una dieta para, sino que buscar cambiar el chip y que uno ya adquiera un nuevo hábito alimenticio para que pueda cambiar su estilo de vida, entonces ya perdurar en el tiempo. Entonces, más que nada, es más que nada la educación nutricional, ¿verdad? Explicarle el por qué, explicarle el por qué tiene que ser lento, qué pasa si yo bajo rápido de peso, conseguí entrar en ese vestido que querés, que te compraste el año pasado y que querés usar de vuelta este año, pero qué pasa, en una semana o en un mes te están pidiendo milagros porque escuchamos de todo, o sea, vienen y te dicen el fin de noviembre, yo necesito porque es la colación de mi hijo y estamos en la quincena, ¿entendés? Entonces, hay que buscar la manera de cambiar el chip para que uno pueda educar más que nada su vida y cambiar el estilo de vida que tiene. Claro, al hablar de cambiar el estilo de vida hablamos de salud, hablamos de tener una vida saludable, una alimentación saludable y no con una restricción como es una dieta. Claro, porque nosotros a la dieta del agua, solo agua, obvio que va a bajar, pero se hace daño al organismo. Claro, o sea, imagínate. Y no podés vivir así. No, aparte no podés vivir, no podés sostener en el tiempo también. Uno empieza la dieta de X fruta o la dieta del agua o la dieta del ayuno de tres días, pero no vas a vivir ayunando toda tu vida ni no vas a vivir a base de agua toda tu vida. Entonces, lo que nosotros buscamos es explicarle por qué no debería hacer esto y por qué debería hacer esto de esta manera, ¿verdad? Que ya vamos a ir tocando punto por punto. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa? Genial, estamos en octubre, en noviembre, no sé, y ya llega, yo me voy de vacaciones y me quiero poner mi bikini y miro y tengo unos flotadores que no son exactamente los que me van a ayudar a flotar en el agua. Sí. ¿Qué pasa? Yo me voy a separar y te digo, por favor, ¿qué haces ahí? Bueno, y ahí tratamos de conseguir bajar de peso lo más pronto posible con la ayuda de justamente combinando lo que sería una alimentación saludable en conjunto con la actividad física. Ahí, por ejemplo, hay gente que viene las excusas de yo no tengo luego tiempo, yo tengo que salir a las cuatro de la mañana porque si no ya no llego al trabajo, yo llego a las siete de la tarde, pero hago la tarea con los chicos. Entonces, ahí buscar el equilibrio y buscar la negociación. Bueno, si no te da para ir a pagar un gimnasio, bueno, ¿qué podemos hacer en casa? Tienes tres escalones que te puedes subir de esta manera, tenés el palo de la escoba, puedes hacer de esta manera. Entonces, estamos tratando de buscar una solución de manera saludable, ¿verdad? Para que uno no tenga que pasar ayunos prolongados o ejercicios estrictos en donde uno se sobreexige que después se puede desencadenar a otro tipo de... Sí, y además tenemos la idea de que el ejercicio solamente si no vamos a un gimnasio. Sí. ¿Verdad? Y, por ejemplo, te cuento porque hoy me encantó, una amiga mía me dice, no, nosotros ahora, ella con su marido, todos los días caminan y cuando no pueden caminar por el tiempo, que no tienen tiempo, el tiempo feo o lo que sea, bajaron una aplicación de ejercicios. Sí. ¿Verdad? O sea, hasta eso se tiene, la facilidad hoy día que puedes tener ahí en el teléfono y hacen. Claro. ¿Verdad? Y están comenzando y dicen, queremos bajar de peso, los dos son así gordititos, queremos bajar de peso, pero no queremos hacer una dieta, queremos cambiar nuestro estilo de vida. Yo le dije, feliz contigo, no, eh, no, se llama feliz contigo porque ese es el camino correcto. Así mismo y más todavía como mencionaste en conjunto con su marido, en su pareja o con la persona que viva en la casa que le va a estar apoyando, porque muchas veces pasa eso, uno tiene toda la predisposición y sea su pareja o sus padres o los hijos no le apoyan, entonces abandonan en el intento como se dice. Sí, 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 sí. Bueno, pero tenemos varios, varios materiales, vamos a ir hablando este tema porque hoy sí vamos a descubrir, o sea, está bien lo que dice nuestra invitada, todo tiene que ser lento, todo tiene que ser tranquilo, todo tiene que ser para ser sostenible. Pero, ¿qué pasa si faltan dos meses o un mes para eso que querés estar más flaca? ¿Alguna trampita podemos hacer o no? Y lo que vas a hacer es una dieta hipocalórica, que quiere decir hipocalórica, que va a tener menos caloría de la que vos deberías consumir para mantener. Si es una dieta de 1.800, a lo mejor te elaboramos una de 1.500, ¿verdad? Lo ideal es no saltarse ninguna de las comidas porque ese también es otro grave error que la gente hace. La gente dice orgullosa que vive en ayunas. Yo no desayuno, yo no hago media mañana, yo no ceno luego, ¿verdad? Y todo tiene su precio a la larga, ¿verdad? Entonces es eso, ¿verdad? Aparte de una dieta hipocalórica, con la ayuda de la actividad física, más que nada una negociación entre el paciente y el profesional, pero más que nada el paciente es el que tiene que mentalizarse porque lo ideal, y siempre yo recalco, profesionalmente es bajar un kilo por semana. En total serían 4 kilos a 5 kilos al mes. Sí, pero ¿qué pasa si tu sobrepeso es de 30 kilos y vos tenés dos meses? Yo te digo, hasta 8 vamos a poder. Y ahí es donde uno dice, no, yo necesito el doble. Entonces ahí es como te digo, vamos a tener que hacer un poquitito más de esfuerzo con la reducción de calorías, porque ahí está donde nosotros los profesionales actuamos, ¿verdad? Preparar una dieta hipocalórica, pero que sea rica en nutrientes, sin suprimir ningún tipo de los macronutrientes, ni poca grasa, ni poca carbohidratos, ni proteína, que cuenten con la cantidad justa para que ellos puedan bajar de manera gradual, gradual, pero correcta. O sea, esa sería la trampita. Claro. Para llegar a ese evento, a esa fecha, con un montón de kilos menos. Sí. Y después de esa fecha, entonces sería ya la vida normal, sana, de que vamos a seguir descendiendo de peso y haciendo ejercicios. Así mismo. O sea, de repente cuando llegamos al objetivo, después es graduar un poco las calorías, agregarle un poco más de calorías, porque ¿qué pasa? Si vos estás suprimiendo muchas calorías y estás intensificando tu actividad física, ¿de dónde sacas las energías? Podés ir a descompensarte con los picos de calores que tenemos, podés ir a descompensarte en el gimnasio, en el patio de tu casa, o en donde estés realizando tu actividad física. ¿Y qué haces? Le culpas a la nutricionista o al profesional que te asesoró en tu alimentación. Claro, claro. Entonces, por eso es la importancia de no saltarse ninguna comida y que no falte ningún tipo de macronutrientes. Y por eso es la importancia de ir a un nutricionista, a un profesional, porque es cierto, hay revistas, bajamos internet, hay un montón de dietas, también de estas dietas de largo, o sea, de un cambio de vida, también podemos encontrarlo ahí. Pero de donde nosotros bajamos no nos están consultando, no nos están preguntando, ¿dormís bien? ¿A qué hora te levantás? ¿Cómo es tu ritmo de vida? ¿Qué es lo que hace el nutricionista de manera de poder? Y obviamente análisis. Claro. ¿Verdad? Para saber cómo está esa persona por dentro. Así mismo. Inicialmente nosotros hacemos, o sea, le solicitamos que venga con un análisis lo más actualizado posible, ¿verdad? Que no debe pasar los tres últimos meses. Y aparte le hacemos nosotros la famosa anamnesis. ¿Qué es anamnesis? Preguntarte exactamente todo lo que comes, cómo es un día de tu alimentación, ¿verdad? Sí. Entonces contas desde el desayuno hasta que te vayas a dormir, cómo es tu alimentación. En base a eso se hace el cálculo de calorías diarias que uno está consumiendo. Supone que a mí me salió que estás consumiendo 1,800 calorías y con esas 1,800, vos decís, yo estoy subiendo de peso, o sea, yo no estoy bajando. Entonces en base a eso uno hace el cálculo qué cantidad de calorías regular o aumentar en base a la necesidad de su paciente. Yo sé que esto depende de cada persona, pero ¿cuál es más o menos el mínimo que uno tiene que consumir? O sea, no puedes vivir con 200 calorías, ¿verdad? No, no, no. ¿El mínimo? O sea, ¿cuál es el mínimo? Claro, el mínimo de una persona normal sería 1,500 a 1,600 calorías. De una persona postoperatoria ya sería menor otra vez. Entre 600 a 1,200 dependiendo de qué se operó o cuál es la patología que está teniendo. Y en mujeres, ¿verdad? El varón siempre tiene un poquito más calorías que nosotras. O sea, el varón va entre 1,800 a 2,000. ¿Por qué es lo que ellos bajan más rápido que nosotros? Por favor. ¿Puedes explicar? Sí. Una pareja se pone a hacer ejercicio, dieta, qué sé yo, comen lo mismo, todo. Él baja 8 kilos. Sí. Ella baja 3. Lo quiere matar. Te cuento por qué y ahora ya te vas a tener clara tu pregunta. Por la simple razón de que los varones tienen menor porcentaje de grasa corporal que nosotras, las mujeres. El varón de fábrica ya viene. De fábrica ya viene solamente con un porcentaje. El de ellos no tiene que pasar 25%, en cambio nosotras tenemos casi 10% más. Por los procesos metabólicos de la maternidad y los ciclos y demás, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Yo te doy la misma caloría a vos, la misma caloría a tus hijos, ellos van a estar hechos un palo al mes y vos bajaste 600 gramos. Ay, Dios mío. Y eso es lo peor. Sí. Eso es horrible. Pero uno hace todo al pie de la letra y baja un chiquitito que ni el bolsillo, nada, no se movió del lugar. Sí. Cuando te comparas con un varón. Por eso siempre explico, yo cuando me viene una pareja o me viene madre, hijo, yo le digo, no, van a bajar igual. Capaz él en un mes ya consiga lo que está buscando, pero a vos te va a llevar un poquito más de tiempo por este motivo. Y para bajar más rápido, porque al final es, si vamos a hablar de no, vamos a hacer todo el estilo de vida, que si yo me van a pagar la tele porque ya saben todo eso, ¿verdad? No, yo quiero saber cómo llegar 10 puntos al verano con salud. Por ejemplo, para bajar más rápido todavía, ¿uno puede intensificar el ejercicio y eso te ayuda a bajar de peso? Sí, sobre todo el ejercicio cardiovascular. ¿Cuál es el ejercicio cardiovascular? Todo aquello que conlleva realizar sin ningún peso extra. Llámale cinta, escalador, bicicleta, spinning, caminata, trote, funcional, algunos ejercicios funcionales también son con el propio peso. Esos tipos de ejercicios son los que te van a ayudar mucho a bajar rápido. Y los ejercicios que uno hace con el peso, con las máquinas, qué sé yo, eso te ayuda a fijar, tonificar. A tonificar y a aumentar tu masa muscular. Por eso es que muchas veces cuando uno combina los ejercicios, ya sea dos días de cardio y tres veces de musculación, la persona no pierde mucho peso. Al contrario, se va a consultar una vez al mes y se encuentra que está un poco más pesado. Pero por suerte nosotros tenemos el llamado analizador corporal, en donde le arrojamos el porcentaje de masa grasa y masa muscular y ahí la persona puede determinar, ah, aumenté en músculo y disminuí mi masa grasa. Pero cuando uno aumenta en músculo y disminuye en grasa, aunque aumente en la balanza, la figura es diferente, es más flaca. Está, como se dice, con más molde, ya está más tonificada. Por más de que el peso no varíe, por eso es importante, yo muchas veces digo, no te peses en una balanza de baño si estás siguiendo un plan alimenticio con un propósito. Porque a veces se decepciona a la persona, ¿verdad? Se mata en el gimnasio, se mata haciendo la dieta que le da y pesa igual. Pero solamente eso podemos ver a través de la bioimpedancia con el analizador corporal. ¿Qué es la balanza que tienen ustedes? Sí, así es. Perfecto. Bueno, hacemos un pequeño corte a la vuelta. Vamos a encontrar la manera de bajar rápido para llegar al verano con salud. A la vuelta del cuerpo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, estamos hablando en el corte y de ejemplos, de cosas con este tema de bajar de peso. Hay gente que es como que hace un clic en algún momento de su vida y a partir de ahí baja de peso, se mantiene y vos le ves año tras año igual. Y hay otras personas que hacen, vos ves que bajan, después un tiempo le ves, subí otra vez. Después, después cuando le volvés a ver, está flaca, flaco, después otra vez está más rellenito. ¿Qué difiere, qué hizo de bien esa persona que ya mantiene su peso a la otra que la mayoría somos nosotros que subimos y bajamos? Bueno, justamente lo que veníamos hablando, ¿verdad? Tal vez esa persona que ya mantiene, que bajó unos 30 kilos y vos le ves que quedó espléndida y que mantiene realmente el peso que tiene, es aquella que no hizo dieta, sino cambió su estilo de vida. Incorporó la actividad física. Empezó algo que tan, yo le digo a la gente, algo tan económico que tenemos a mano y que no queremos hacer es tomar agua. Sí. El agua es sagrado, el agua es fundamental, haga frío o calor. El agua le va a ayudar muchísimo, sobre todo a aquellas personas que tienen obesidad y que te dicen, no, yo no tomo agua. Así como yo les recomiendo que tome dos litros o más, ellos me dicen que esa es la cantidad que están tomando algún tipo de bebida con gas, ¿verdad? Porque ya es como una adicción, es como un vicio que tiene. Entonces, el agua es fundamental. O sea, el agua adelgaza, ayuda a adelgazar. No es adelgazar la palabra, sería a eliminar los líquidos que tenemos retenidos. Increíble, el agua, que es un líquido, ayuda a eliminar los líquidos que están retenidos. Y eso, por ejemplo, es una mala creencia de la gente que tiene retención de líquido, ¿verdad? Un hipertenso o una persona obesa sí o sí tiene retención de líquido. Sí. ¿Cómo ellos descubren? Por el tema de que presionan la piel y queda el rastro del dedo, por ejemplo, ¿verdad? O pillan por el zapato que se le hincha los pies y todo. Sí. Entonces, esas personas que hacen lo primero es suprimir el agua. Claro. ¿Por qué? Porque ellos piensan que tienen retención de líquido y cómo, para qué voy a tomar más agua si voy a retener. Es lo contrario. Cuanto más retención de líquido uno tiene, más agua tiene que incorporarla a su cuerpo. Entonces, va a empezar a ir al baño, va a empezar a ir al baño y va a empezar a eliminar los líquidos que tienen retenidos. Hay el secreto de las personas con obesidad que te bajan fácilmente ocho kilos en un mes. Claro. ¿Por qué? Por la cantidad de líquidos que tenía retenido. Entonces, primero elimina el líquido, que sería el agua, gracias al agua que empieza a tomar. Y luego empieza la parte difícil que ya es tocar grasa. Bueno, genial. Estamos aprendiendo. Vamos con este primer material, por favor. ¿Por qué esperar al verano para obtener un peso saludable? Esto no debe ser una condición de una temporada. Es un trabajo permanente que se logra durante todo el año, mediante buenos hábitos alimentarios combinados con actividad física. Desafortunadamente, el cuerpo del verano se hace todo el año y someternos a una dieta estricta, una propuesta milagrosa o dieta de moda puede acarrear consecuencias. Puede acarrear consecuencias y ahí es donde queremos ver contigo. Por ejemplo, hacer esa dieta de moda, hacer cualquier dieta que uno baje muchísimo de peso, pero sin consultar con un nutricionista y vos bajás de peso y estás feliz de la vida porque ya te entra el pantaloncito que no te entraba. ¿Qué le pasa al organismo por dentro si uno no está controlado? Primero que nada, no le estás dando tiempo a tu cerebro en procesar el cambio que va a recibir para poder pasar al estómago el alimento. Porque todo es una conexión. Por eso yo digo que el cambio empieza primero en la cabeza, en uno mismo, para que después pueda enviar la información a todo el cuerpo. Segundo, no le da tiempo a tu estómago de reducir el tamaño. Si estabas consumiendo 2.000 calorías y ahora venís y te agarras la dieta de la piña, por dar un ejemplo, y estás consumiendo 600 calorías diarias, el volumen de tu estómago quedó en ese tamaño, pero entonces todavía no tuvimos tiempo de asimilar, reducir y acostumbrarse a esa cantidad de comida. Tercero, no estamos proporcionándole al cuerpo la cantidad de nutrientes necesarios para que pueda tener vitalidad, rendimiento, para que pueda producir a la hora de trabajar o de ser mamá o de ser esposa o de estar despierta y lúcida. O sea, los riesgos son muchísimos, ¿verdad? Sobre todo para la salud, hablando. ¿Qué pasa si vos estás consumiendo un solo tipo de alimento? Sería en el caso de la fruta que te proporciona, vitaminas y minerales. No te aporta el resto de los nutrientes que uno necesita. Te vas a hacer actividad física y ¿de dónde sacamos la energía? Te desvaneces y te descompensas ahí y después ¿cómo recuperamos? Eso es importante saber. Y ahora vemos justamente esto, restringir alimentos. ¿Vemos este material? Restringir alimentos. Si bien es cierto que al comer tan poco y desequilibrado, vemos en la balanza un descenso brusco de peso. Este ocurre a expensas de la pérdida de agua y músculo, no de grasa. Quienes deciden optar por realizar dietas extremas que plantean un bajo consumo de calorías, suelen restringir algún grupo de alimentos, como es el caso de las harinas, asociadas erróneamente al aumento de peso. Las condenadas harinas. Sabemos que del grupo de las harinas, ¿quién viene? El pan. El pan. También tenemos la mandioca, almidón, fideo, papas, que son alimentos que de repente uno elimina. Porque él quiere eliminar o porque leyó que eliminando eso uno va a descender. Sí, cierto. Claro, vamos a descender, vamos a bajar dos kilos tal vez por semana, pero después el efecto rebote es lo que acarreamos con el correr del tiempo. Y aunque usted no lo crea como se dice, yo puedo bajar cuatro kilos en una semana, que está mal, ¿verdad? Pero después hubo ocho. Y es comprobado, aquellas personas que se restringen por un periodo X de tiempo, cierto grupo de alimento, en el caso de las harinas, más todavía, que es lo que nos da a nosotros energía, después se va y come compulsivamente. No puede controlarse. Si suprimió el pan, sea del tipo que sea, pan blanco, integral, con semillas, salvado, cualquier tipo de pan, no consumió, su cuerpo luego genera un tipo de ansiedad hacia ese alimento que después se va y se desborda. Entonces no está bien. Por eso es importante asesorarse. Por lo menos, como yo digo, lo ideal es con el tiempo, ¿verdad? Durante el tiempo hay que perdure, pero por lo menos la primera vez. Que te vaya y que te indiquen. Bueno, pero si haces una dieta para bajar de peso, ¿supendes el pan? ¿supendes las pastas? ¿O no? No, no es necesario. ¿Cómo? Es aprender a comer. Es solamente, vos sabes que, si hoy yo almorcé un bife a la plancha con un puré de papa, obviamente tu puré está elaborado a base de leche descremada, si le ponemos queso vamos a ponerle todo lo que es light, ¿verdad? Sí. Entonces lo que yo debería a la noche es evitar ese tipo de grupo de alimentos, si ya consumí durante el día. Y sobre todo no le tengas miedo si haces actividad física. Bueno, ¿y el pan dónde pones en tu dieta entonces? Y le puedes poner a tu desayuno, puedes comer una tostada. Ajá, ya. En tu desayuno y en tu merienda, que es lo que yo siempre recomiendo, ¿verdad? Y como siempre le digo, aquellas personas que realizan actividad física no le teman al pan. Cualquiera de los tipos, ¿verdad? Muchas veces la gente se va y compra un kilo de palito o rosquita integral y te come sin parar. Y yo le digo, es preferible comer un pan Felipe. Claro. ¿Por qué? Porque al ser, ¿por qué te gusta ese? Porque es crocante. ¿Y qué es lo que le hace crocante a tu rosquita? La grasa que tiene. Por más de que sea integral, tiene grasa. Entonces, es más fácil un pan Felipe que vos sabes y controlas a que un kilo de rosquita que vos estás comiendo y que no querés sacar ocho porque la Nutri me dijo ocho y yo tengo que guardar y saber que está el paquete ahí, ¿verdad? Claro. No, es una tortura también. Entonces, por eso. Lo mismo la diferencia que hay entre un pan Felipe blanco y un pan Felipe integral. El pan Felipe integral tiene mayor cantidad de calorías que el pan blanco. ¿Qué le hace más calórico al pan integral? La cantidad de semillas que tiene. Por eso es siempre saber de acuerdo al tipo de paciente qué pan indicarle. Tal vez si a una persona normal se le dice que siga comiendo nomás el pan blanco, el tradicional, ¿verdad? Pero si es una persona que tiene estreñimiento o que realiza algún tipo de actividad física, puede consumir el pan integral. Perfecto. Bueno, y vamos ahora con este otro material, puntualmente el tema harinas. En el caso puntual de las harinas, no hay que suprimirlas si no priorizar el consumo de aquellas integrales sobre las blancas o refinadas presentes en facturas, bizcochos, galletitas, etc. Que además suelen ser ricas en sodio, grasas y azúcares. Sin embargo, es importante entender que no existen buenos ni malos alimentos. Existen buenas y malas combinaciones o porciones excesivas. En esa última foto, la guerra a los botones, en cualquier momento explotaba esa panza, esa camisa. Bueno, te escuchamos. Bueno, justamente ahí vimos el tema de las harinas. Me dijiste anteriormente eliminar, ¿verdad? Sí, obvio que vamos a eliminar un bollo, unas medialunas, esa parte ya de bollería o de confitería, sí, hay que por lo menos suprimir mientras obtengamos nuestro objetivo, ¿verdad? Camino al objetivo. Es importante dejar un poco esos gustitos, ni siquiera tener los días del permitido hasta que lleguemos al objetivo. Una vez que llegamos a nuestro objetivo, entonces yo voy a buscar la manera de premiarme, ¿verdad? O sea, ya estoy en el peso ideal, ya me siento cómoda con este peso. Entonces, bueno, me voy a ir otra vez, voy a comer. Si estaba comiendo tres o seis alfajorcitos de maicena, bueno, voy a comer dos para darme mi gustito. Pero como yo siempre le digo a la gente, vamos a esperar los permitidos o darnos los gustitos hasta que alcancemos el objetivo. Claro. Entre paréntesis, lo mismo pasa con el alcohol, ¿verdad? La gente que te dice, yo quiero bajar de peso, pero no voy a dejar la cerveza. Entonces, va a estar un poco difícil. La verdad, va a estar difícil, vamos a estar empatando, va a costar obtener el resultado. Por eso ahí siempre nosotros entramos a negociar al probar una semana sin dejar y probar una semana dejando y vas a ver la diferencia vos solo. O sea, es el caso puntual de la cerveza, es verdad, porque tiene la cebada y eso es lo que hace que el cuerpo se hinche. Sí. Y retenemos líquido. Y eso es lo que pasa que uno no ve su sacrificio de lunes a viernes porque a partir del sábado, después del fútbol o después del casamiento, qué sé yo, se da al gusto y no es que toma dos latitas, sino que se da al gusto de que se sacrificó toda la semana. Es como si hubiera tomado toda la semana y toma todo lo que no tomó la semana ese fin de semana. Así mismo. Con el daño que hace al hígado y un montón de cosas. Claro. Pero estamos hablando ahora de peso. Claro. De peso. Otro tema importante para bajar de peso, como yo siempre menciono, es la creencia de que uno tiene que abrigarle al cuerpo o colocarse productos para poder sudar. Porque si yo no sudo, no bajo de peso. Ese es un mito, es un error gravísimo que más todavía con nuestras altas temperaturas nosotros podemos generar deshidratación. La gente piensa que porque no suda no baja de peso y no tiene nada que ver uno con lo otro. Uno tiene que quemar grasas para adelgazar. ¿La grasa no sale en el sudor? No, no sale en el sudor. Lo único que el cuerpo hace al sudar es estar eliminando líquido, que después al terminar de correr tomo mi agua y recupero esos líquidos. Entonces son totalmente independientes y yo le digo a la gente que la gente cree que ponerse una campera o ponerse una faja y encima la remera y la campera y salir con 40 grados a trotar, lo único que va a lograr es descompensarse y una deshidratación. Hay gente que se lía con este papel film también. La panza, por ejemplo. Sí. Para sudar más y quemar grasa, te dicen. Entonces eso es un mito. Cuanto más ligeros estemos y más desabrigados, mejor. Nuestro cuerpo ahí más va a liberar todo lo que tiene exceso y vamos a empezar a quemar grasa, pero por el ejercicio que hacemos, no por lo abrigado que estemos. Perfecto. Hacemos un pequeño corte. La musiquita hace rato que está sonando. Volvemos ya. La musiquita hace rato que está sonando. Seguimos charlando con nuestra invitada, ella es la licenciada Lorena Benítez, nutricionista, hablándonos de cómo llegar 10 puntos al verano, así cómo bajar todo lo que queremos bajar. Y me río porque siempre queremos demasiado, queremos quedarnos con el cuerpo que teníamos, no sé, no es lo en el verano pasado, sino hace 10 veranos. Bueno, pero de que se puede lograr, se puede lograr. A lo mejor no esa imagen que uno tiene de esa flacura que tenías cuando tenías 20 años y te vas a consultar a los 30, a los 40. Claro. O sea, hay que ser también conscientes que el cuerpo también cambia. Claro, el cuerpo cambia tanto en la velocidad en la que uno baja de peso también. Te dicen, yo cuando tenía 20 bajaba 4 kilos fácil y ahora hace un mes y no bajo ni 500 gramos. El cuerpo se vuelve mucho más lento porque es así, la grasa se vuelve más difícil de quemar. Entonces el trabajo tiene que ser un poco más intenso, uno tiene que poner de su parte, tiene que sobreesforzarse un poquitito más porque a veces te dicen, no, yo mi actividad física es llevarle a mi hijo caminando al colegio, vengo y limpio mi casa, pero ¿a qué ritmo? Claro. Tu cuerpo ya se te está exigiendo un poquitito más o no sudás, no sentís esto. Entonces hay que sobreesforzarse un poquito más porque también es algo importante. Hay cuerpos que reaccionan con un 70% de alimentación y 30% de actividad física y hay cuerpos que son al revés. Hay cuerpos que pueden vivir a dieta o a un plan de alimentación bajo, saludable y se mantiene o no baja porque no hace actividad física. Muchas veces escuchamos, eso no, yo como bien, yo no como mucho, yo no como fritura, yo esto, pero no puedo hacer ejercicio. No tengo tiempo, como hablamos ahora de las excusas. Pero apenas se mueve, se sube a una bicicleta o camina y empieza a ver los resultados. Así mismo. Y eso que sí es el ejercicio y de la edad. Sí. Sí, también. Después de los 50, señora, tenés que hacer, no sé, la danza de la lluvia y de todos los milagros había y por haber, además de tu dieta y del ejercicio. Hablo por experiencia propia. Pero, y estos cuerpos que son diferentes, ¿cómo yo sé, por ejemplo, cómo se mide eso si la persona necesita más ejercicio o más dieta? Sí. Y justamente por el anamnesis que nosotros hacemos, ¿verdad? Si yo te hago a vos una anamnesis y en teoría comes sano todos los días, comes bien, no comes fritura, tomas mucha agua y me decís, igual subo o me mantengo o no bajo. Primero tenemos que descartar el tema de las tiroides, que ese es un factor importante, ¿verdad? Sobre todo en las mujeres. Sí. Hay mujeres que viven a base de planes alimenticios bajos. Sí, acá y no bajan. Viven en el gimnasio. Nunca bajan. Y nunca bajan. Y vos decís así, ¿pero qué es lo que está mal? Sí, viene conmigo, no sube, no baja esto. Sí. Entonces hay que descartar porque hoy en día está muy en auge eso, el problema de las tiroides, tanto el hipo como el hipertiroidismo, que es como yo le digo, no le asuste, o sea, no le asusto yo al paciente y le digo, fácil, anda, hacete una prueba de análisis, descartamos. Y si es, te va a medicar tu endocrinóloga y con esa pastillita que te da, todo ya va a resultar mejor. Porque muchas veces uno por temor no acude al endocrinólogo o porque tiroides y se relaciona con otras cosas y ya echa el brazo y no quiere saber más nada, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema, es con anamnesis, si vos sos una persona que estás comiendo sano durante el día, ahí viene la palabra mágica. ¿Haces actividad física? No. Bueno, entonces, ese es tu secreto. Tenemos que buscar de madrugada, de noche, cuando duermen tus hijos, buscarte la vuelta al mediodía, pero tenés que hacerlo, si no, no nos va a resultar. Perfecto, me encanta. Me encanta saber todos estos tips, porque si no, famoso, pero yo comí esto nomás y no comí nada y después dices, ay, no me hable nada y ya nos vamos y morfamos, lo que sea, enojados con nosotros mismos porque no bajamos lo que supuestamente queríamos bajar, hicimos bien nuestra dieta. Sí. Pero no nos movimos un dedito. Sí. Muchas veces pasa eso, uno no se analiza, no se autoanaliza y no dice, ¿qué me falta? ¿Qué no estoy haciendo? Hay gente que sí, de por sí ya viene y te dice, ¿sabes qué? Yo como bien, pero yo creo que ejercicio es lo que me falta. El tema del ejercicio también es, mucha gente dice, excusan nomás ponen, por eso no hacen ejercicio, pero realmente para el ritmo de vida que tenemos, en general digo, en general, las personas tienen que hacer un sacrificio para encontrar un lugar para hacer ejercicio. Sí. ¿Verdad? O sea, no, es tampoco así tan, hay gente, hay alguno para allá, ¿verdad? Que bueno, no, hacen luego porque no quieren hacer y tienen tiempo y lo mismo, pero en general las personas, no sé, con nuestro horario que se comienza a trabajar tan temprano, ojalá salga ese horario escalonado entre paréntesis, se tiene que, si se entra a las 7 de la mañana a trabajar, al colegio, a la facultad, lo que sea, y vos querés hacer ejercicio a la mañana, ¿a qué hora tenés que ir al amanecer? Y después tenés que venir, ducharte y qué sé yo, y irte otra vez. Si vivís cerca, ¿de dónde vas? A lo mejor lo podés lograr. Claro. Pero, como decíamos, la persona que se levanta a las 4 de la mañana porque no vive en Asunción y trabaja en un lugar que está dos horas en domicilio. Céntrico, claro. ¿Qué va a hacer ejercicio? Ah, medianoche, la luna, ¿no? ¿Cómo se hace? No, y hoy en día, hoy en día hasta para eso las excusas terminan, porque ya habrás escuchado gimnasios que te abren de lunes a lunes y 24 horas al día. No, no escuché. ¿En serio? Yo me voy a uno de ellos. Dios mío, contame, porque yo siempre dije, tiene que haber gimnasios que abran de noche. Yo particularmente me voy a un horario normal, pero hay gente que va a entrenar a las 12, a las 2 de la mañana, a las 3. ¿Por qué? Porque son médicos, salieron de la guardia y van a hacer. ¿O por qué? Porque tienen horario rotativo, atienden a un... Porque son insomnios, qué sé yo, por lo menos anda y quema con la orilla, ya que no puedo dormir. Pero el testimonio de los médicos a mí me sorprendió, porque está cerca del Hospital de Clínicas, en San Lorenzo, y si ellos salen de su guardia, o creo que antes de entrar, y se van a entrenar a las 3 de la mañana. Las 4 ahí tienen todo el baño, se van y se presentan a las 5 en la guardia. Espléndido. Y claro, porque el ejercicio hace eso. Sí, te despierta. Te despierta y te cansa en un momento, ¿verdad? Sí. Pero te da energía. No sabía. Ya existen los gimnasios, le llaman 24-7. 24 horas al día, los 7 días de la semana. Mira a vos. Entonces también tener la posibilidad, si no pudiste irte de lunes a viernes, no tenés excusa para no irte sábado o domingo. Claro, claro. Ya queda de acuerdo a tu voluntad nomás. Como decía, están las personas que ni aunque le pongas el gimnasio de 24 horas en frente a su casa, no se va a ir. Y famoso, la caminadora que compras, pones ahí el perchero más caro de la historia. Sí. Y esa sería la solución. Sería la solución para aquellos que no quieren salir de su casa, ¿verdad? Tenemos la facilidad de poder comprar en cómodas, cuotitas, ¿verdad? Yo le digo a la gente a veces, porque te dice, eso es carísimo, ya averiguaste. Fíjate que ahora hay planes. El tema nomás es que no compres y que se quede como perchero. Claro. Porque empezás con todas las ganas del mundo y después ya te aburres. Y es la disciplina que uno tiene que tener. Bueno, y por eso lo engordamos, porque no somos disciplinados. El disciplinado jamás lo va a engordar. Bueno, entonces, acá es el chip, ¿no? Es acá el problema. Acá es nuestro problema. Bueno, vamos a ver este siguiente material, por favor. Diferencia entre dieta y plan alimenticio. La primera usualmente restringe el consumo de alimentos provocando el descenso de peso en corto o mediano plazo sin generar hábitos alimenticios adecuados. En cambio, los planes de alimentación buscan un cambio en el estilo de vida de forma completa, suficiente, armónica y adecuada, incluyendo todos los aspectos necesarios que constituyen una buena nutrición para el organismo. Sí, eso es lo que veníamos mencionando, que nosotros buscamos sacar de la mente de la persona la palabra dieta. Porque dieta ya es sinónimo de restricción, ya prohibido. Entonces, buscamos plan alimenticio, que sea saludable, balanceado, equilibrado, nutritivo, que te aporte todo eso que tu cuerpo necesita para poder estar con energía durante el día, ¿verdad? Muchas veces, si el problema de la persona no es tan extremista, ¿verdad? Podemos incluirle cierto tipo de gustitos, ¿verdad? O sea, tipo, ¿sabes que yo a mí me gusta el chocolate? Tengo que comer sí o sí después de la comida, porque eso me... Bueno, y si su problema no es grave, ¿por qué vamos a suprimir? Sobre todo las bondades que también tiene el chocolate, ¿verdad? Claro, claro. Por eso lo ideal es sacar dieta, ¿no? Porque uno dice la dieta de algo, entonces quiere decir que estamos eliminando otros grupos de alimentos como ya mencionamos, ¿verdad? Entonces lo que buscamos es educarle a la gente. Claro. Y ahora, además de eso, de tener un plan de alimentación balanceado, ¿verdad? Donde estén todos los grupos de alimentos, evidentemente, mayor cantidad los que son menos engordantes, ¿verdad? Que tengan menos calorías, qué sé yo, y que sean más saludables. Y menor cantidad los otros que nos encantan, pero que no hace falta que comamos todos los días ni nada. Además, es el tema de las porciones, licenciada. Ahí está el secreto. Las porciones, por eso justamente cuando nosotros elaboramos nuestro plan alimenticio, colocamos. Si yo te voy a recomendar que comas un soufflé, te coloco exactamente la cantidad de ingredientes que tiene que tener tu plato. Porque vos podés hacer un soufflé, pero te vas y compras del X lugar. A mí me dijo soufflé de acelga, pero vos no sabés a base de qué está hecho. Crema de leche. O sea, más que nada, crema de leche. Famoso, cuando te compras afuera, crema de leche le ponen a todo. Típico. Porque queda riquísimo, ¿verdad? Por eso el secreto más que nada está en los ingredientes y en la cantidad que utilizamos para elaborar, ¿verdad? Y las porciones, el secreto sería la combinación de eso dentro de tu plato saludable. Como yo siempre digo, la mitad siempre tiene que ser ensalada de verduras crudas. Luego un cuarto le dedico a las proteínas y un cuarto a los carbohidratos que ya serían las harinas, ¿verdad? O sea, si yo voy a comer un guiso, puede ser la mitad de mi plato. ¿Por qué? Porque tiene proteína y tiene carbohidratos. Entonces, ya es la mitad. Lo mismo un tallarín, ¿verdad? Hablando de comidas tradicionales. Y si hago dieta, obviamente que tiene que estar hecha a base de alimentos saludables. Perfecto. Bueno, vemos el siguiente material, por favor. Mitos sobre el descenso de peso. Los alimentos light adelgazan. Falso. Los alimentos light son una versión del alimento original reducida en calorías o en su aporte de azúcar o grasas. Esto no significa que ayuden a adelgazar y que podemos consumirlos en exceso. Tomar infusión de limón para perder peso. Falso. El limón aporta una gran cantidad de vitamina C, potasio y otros minerales. Pero no existe evidencia científica que demuestre que el jugo de limón en ayunas ayude a eliminar peso corporal. Para perder peso hay que pasar hambre. Falso. La restricción calórica ayuda a perder peso. Pero no así las dietas de hambre. Es necesario reducir la ingesta de calorías diarias para perder peso. Pero someter el cuerpo a una hambruna generamos una mayor tendencia a atracones. El error de que yo estoy consumiendo algo light, entonces puedo comer libremente. Una mermelada, por ejemplo. Usted dice que es light, entonces tenemos que saber la diferencia, primero que nada, entre lo que es light y lo que es diet. Cuando es light es porque está reducido entre un 25 a un 30% del original. O sea, yo con dos cucharadas ya estoy igualándole otra vez al que es normal, ¿verdad? Siempre el diet es el que está cero, o sea, el que no tiene uno de los macronutrientes, ¿verdad? Sí. Claro, lo mismo te dicen del jengibre, ¿verdad? Jengibre con limón en ayunas, no. Lo que te va a ayudar a levantar tu defensa porque el jengibre esa es la función que tiene. Es genial, el jengibre es espectacular. Pero no a quemar grasa. Yo no le saco porque es algo también sano. No es malo. No es perjudicial porque no está suprimiendo un alimento por consumir eso, ¿verdad? Pero hay que consultar con un nutricionista. Nosotros estamos hablando ahora de bajar de peso, pero de repente también llegan esas cosas contra el cáncer, el agua de piña, tibia, no sé qué, que está dando vueltas. O sea, hay que consultar, hay que consultar. Daño no va a ser, pero tampoco va a curar. Claro, por eso es importante consultar, preguntar para sacarse de duda. Es verdad que esto, entonces nosotros también de manera, con propiedad le respondemos y le explicamos el por qué, ¿verdad? Perfecto. Hacemos un cortecito a la vuelta las consultas que ustedes quieren hacer a nuestra invitada si nos da tiempo. Bueno, tal como lo sospechaba, ya no tenemos tiempo, se acaba el programa. Fue demasiado espectacular todo lo que nos dijiste, Lorena. Muchas gracias, muy claro todo. Yo creo que con este programa damos más ganas de buscar ese equilibrio y de poder llegar 10 puntos al verano, pero con salud. Gracias, gracias a ustedes por el espacio. Y sobre todo, por más de que sea un poco gastada la frase, ¿verdad? Nosotros siempre decimos que un cuerpo de verano se construye en el invierno. Así es que no esperar estos dos últimos meses del año para ponernos las pilas y estar saludables. Tal cual. Muchas gracias, te esperamos en un próximo programa. Dale, gracias. Nosotros nos despedimos, hasta el próximo programa. Y no te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una revisación de Alicante.